Bueno, en otro punto del país, la ministra de la producción, Rocío Barrios, realizó inspección de daños por el sismo en Nauta. En las próximas horas serán distribuidos 1.148 kilos de alimentos, 164 carpas y 1.164 frazadas en zonas afectadas. Llegó a una de las zonas afectadas para atender la emergencia. La ministra de la producción, Rocío Barrios, se reunió con los miembros del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, COER, para conocer el reporte de zonas afectadas en Iquitos, sobre todo en la zona de Nauta, donde se concentra el mayor número de familias y personas damnificadas. Hay cuatro viviendas que no solo son afectadas, sino que ya están efectivamente completamente dañadas en cuanto a su estructura, y por lo tanto estamos coordinando con Lima para ver de qué forma se puede atender. Asimismo anunció que habrá dificultades en el suministro de agua. Sin embargo, ya se vienen tomando medidas para que la población no se vea afectada. Hemos monitoreado la deficiencia que van a tener próximamente de agua en Requena y estamos coordinando también para poder prestar el auxilio que se requiere. En las próximas horas serán distribuidos cerca de 1.200 kilos de alimentos, un millar de frazadas y decenas de carpas en zonas afectadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!